El clima de Bolivisión. En Potosí la máxima de 18, en Oruro la máxima de 23 y en Chukisaca la máxima de 28. En los tres departamentos el cielo estará parcialmente nublado. Veamos en el resto del país. Acompáñenme a Zapando la máxima de 31 con tormentas eléctricas. En Beni la máxima de 37 con un cielo parcialmente nublado. En Tarija la máxima de 25 con tormentas eléctricas. Y recuerden amigos, cada gota cuenta. Use el agua con sabiduría y responsabilidad. Ahora más que nunca es importante hacer lo correcto en cada momento. Los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. El clima de Bolivisión.